Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estoy contenta de estar aquí ya nuevamente con ustedes, otra vez con un nuevo video. Trabajando aquí, duro, 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 subiendo maquillaje, postres, peinados. Espero que les esté gustando mucho el contenido del canal. Les voy a subir todo, todo lo que yo hasta ahorita he aprendido, todo lo que sé. Y ahora sí, sin más preámbulos, les invito a continuar viendo este video. Ahora lo que voy a hacer van a ser mis cejas y lo voy a hacer con este lapicito de Bisú. El tono es mocachino, fue el tono más parecido que pude encontrar. Lo que voy a hacer primero es peinar muy bien lo que vienen siendo los vellitos de mi ceja, de esta manera. Con la parte de acá de mi lápiz, ustedes mismas pueden notar que la punta no está pues fina, pero voy a empezar a maquillar mi pelitos. Colocamos así de esta manera. Miren, lo que hago es prácticamente solamente estoy rellenando muy bien lo que vienen siendo los huequitos que tenga mi ceja. Porque ahorita les voy a enseñar un truco o un tip que hace que tu ceja se vea súper natural y no ocupas como hacerla tan, tan perfecta. Con esto que les voy a mostrar, pero primero rellenamos muy bien. Tratando solamente de respetar lo que viene siendo el vellito de nuestras cejas, no más abajo, no más arriba, solamente aquí donde es el vellito o el nacimiento de nuestras cejas. Tampoco llego hasta acá porque aquí sí hacemos como súper ligero, hacemos pelitos. Muy ligero. Igual si nos pasamos, pues ahorita que pasemos el polvo, empezamos a perfeccionar. Pero eso es lo que regularmente yo hago. Bueno, pues una vez que ya maquillé mis cejas, ahora sí, ahí les va ese truco. Yo sé que lo han escuchado a lo mejor en algunos videos y fíjense que diría el dicho que la curiosidad mata al gato. A mí en lo personal me llamó demasiado la atención, dije, ¿qué tan cierto puede ser eso? Pues sí, muy, muy cierto, excelente, buenísimo, lo mejor. ¿Han escuchado de las famosas cejas con jabón? Yo decía, ¿cómo? ¿Cómo? Entonces me compré un jabón lirio como este, es un jabón neutro, es el cafecito, es un jabón de tocador. Decía, bueno, ok, me las voy a hacer con jabón. El tip, fácil, sencillo y rápido. Para que tus cejas te duren quieta, te duren los vellitos bien, se vean, o sea, naturales. Entonces, agarras tu fijador de maquillaje o tu limpiador de broche, lo que tengas. Lo único que tienes que hacer solamente es, ¿se fijan? Yo lo tengo literal en su envoltura, porque lo tengo aquí a un ladito de donde me maquillo. Y con mi fijador de maquillaje, prácticamente agarramos nuestro jabón. ¿Qué hacemos? Es humedecer prácticamente el jabón. Vas a tomar tu brochita con la que peinas tus vellitos y vas a agarrar poquito de este jabón. Solamente es poquito de este producto. Una vez que ya tomaste prácticamente tu jabón, ya bien fácil, bien sencillo. Solamente vas a peinar tu ceja como de costumbre. Bien sencillo, bien fácil. Los peinamos hacia arriba bien todos nuestros vellitos. Los peinamos así de esta manera. Y seguimos peinando. La formita aquí al inicio prácticamente nuestra ceja y peinamos muy bien. Y fíjense que ni siquiera les puedo decir que el jabón se sienta, porque pues es como colocarte algún gel, alguna cerita. Pero si no tienen a eso la mano, el jabón cuesta 10 pesos, 9 pesos mexicanos. Y pues no es caro, te dura una eternidad, porque literal es muy poquito lo que tomas del producto. Y pues nada, así de fácil queda en la ceja. ¡Hola chicas y chicas! Pues este ha sido todo el video. Espero realmente que les haya gustado mucho. Si es así, por favor, no se les olvide compartir el video para que otra persona vea este bonito maquillaje. Y también a comentar. Les agradezco mucho que estén aquí conmigo en este, mi canal, literal canal de todos ustedes. Les mando infinidad de besos. Y nos vemos pronto en un próximo video. Besitos, bye!